Perdóname corazoncito que yo te venga a buscar Porque he soñado contigo linda mariposita de mar Te vengo a dar mi cariño que es solo para ti no mas Porque hace tiempo que te amo mi chaparrita déjate amar Van a llegar con mi amor yo cruzo por la gran ciudad Y al llegar a sus brazos ella me besa ella me abraza yo la quiero mucho mas Le digo tu eres mi vida le digo tu eres mi amor Para mi no existe nada que me llegue dentro que me llegue dentro que no sea tu amor Con sabor Para mi no existe nada que me llegue dentro que no sea tu amor